¡Suscríbete! Y es que mi cuento siempre pierde el buen, aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero, que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo, uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor, requiero la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición, que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo, prefieren al traidor Por eso no crean en el amor, me rompe siempre el corazón y te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención No decidí vivir feliz, bebiendo para no sufrir, ahogando así mi cien Y es que en verdad, estoy perdiendo la razón No, 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 no Otro lado que tus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Te gasto en mi felicidad Y es que en verdad el tiempo ya no lo perdón Sé que me sentiré mejor Me decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así mi ánimo Y es que en verdad ya estoy teniendo la razón Hablándote en hacer las cosas Por eso cuando me preguntan como voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok TikTok, let's go like this ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El modo de defensa estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor Y a la chica correcta digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy Si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más Y con el corazón herido Podría jugar Todo un partido de basketball Por ti, soy como una niña que hoy Estoy suplicando más de ti Por ti, tus manos vas a tener No soltarla, no comer Me hace brillar Que lo estoy tratando de ocultar Sé que loco de la gente estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como una teca el corazón Como una teca el corazón Nunca había llorado por nadie más Quedó paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural Parece como si rogara ayuda y ya No es justo ver Tus problemas que quieres tener Respiro tu aire Me quema pero se siente también Por ti, soy como una niña que hoy Estoy suplicando más de ti Por ti, por ti Por ti, tus manos vas a tener No soltarla, no comer Me hace brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que loco de la gente estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como una teca el corazón Como una teca el corazón Como una teca el corazón Todos los sentimientos de él Se han echado y no me rendiré No hay ningún culpable Sé que nunca me lo dejaré Sé que con el corazón Siempre te amaré No lo único es comer Estás a brillar Me lo estoy tratando de ocultar Sé que en el mundo de la gente estoy No creo más en el amor, si lo hago sé que soy Comunete que el corazón 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 Comunete que el corazón